¿Habría sido sorprendido portando una mochila con petardos? En primera instancia, es importante señalar que el señor Mario Álvarez Cadima es un trabajador de YPFB Logística, que se encontraba fuera del horario laboral. Por consiguiente, lo que haga cada trabajador fuera del horario laboral no es de responsabilidad de nuestra empresa. Asimismo, es importante también aclarar que el vehículo en el que el mencionado señor se transportaba no es un vehículo oficial de YPFB Logística. Sin embargo, una vez conocido este hecho, la unidad de transparencia y por instrucción nuestra inició una investigación de oficio para que se pueda, en cierto sentido, aclarar lo ocurrido. Para evitar cualquier especulación, nuestra empresa YPFB Logística esperará los resultados de esta investigación que va a ser elaborada por la unidad de transparencia para tomar las acciones y medidas que correspondan. Gracias. Como lo mencionamos hace un momento, la unidad de transparencia va a desarrollar un trabajo de investigación, un proceso de investigación de oficio para determinar si existiese algún indicio con temas administrativos que puedan implicar de manera mala, podríamos llamarlo, al citado señor Mario Álvarez. ¿Él no tenía la autorización para circular con la vestimenta de la empresa a esa hora? Es importante mencionar, el señor había cumplido su horario de trabajo, su turno laboral de 2 a 10 de la noche. El señor tiene que utilizar el equipo de protección personal, él lo había utilizado y al salir se puede notar en los videos, seguramente ustedes lo pueden ver, el señor es, en cierto sentido, obligado a ponerse ese equipamiento. Entonces, como cualquier funcionario, tiene la condición de llevar el equipo de protección la credencial para poder ingresar a la planta donde él trabaja. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.